lunes 11 de julio del 2022 y sigo documentando el crecimiento de estas plantas de calabaza zucchini después de dos semanas de haberlas trasplantado no ha habido aquí mucha incidencia en cuanto a mosca blanca lo que si ha habido es de la misma lluvia de cuanto a las hojas dañadas pero están muy sanas por lo que se pueden ver y ya hay presencia de flores macho y aquí está el pequeño cultivo de calabaza zucchini este suelo anteriormente estaba lleno de puros escombros ladrillos grava y demás cosas pero escarbé y saqué todo eso y aporte mucha arena para que también las raíces profundicen más fácil y nega tanta incidencia en cuanto a pudrición de raíz este es el video que les quise enseñar de este pequeño cultivo de calabaza zucchini manejándolo de una forma agroecológica y 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 Gracias.